Regresamos al predio del Verde Olada Vamos a entrar de lleno, querido Ari, a la previa del partido de las categorías 2013 Formación confirmada de la categoría 2013 de Crifa Así es Kevin, el DT, Marcelo Millán, confirmó a los siguientes 7 jugadores para enfrentar a Adip en la categoría 2013 En el arco con el número 12, Thiago Cejas Línea de 3 con el número 7, Benjamín Ibáñez El número 4 es Valentino Español Camiseta número 3 para Ciro Galati En el mediocampo con el número 17, Benjamín Bojanovic Y adelante el número 18, Joaquín Barbaglia Y el número 19, Pedro Millman Perfecto, la alineación confirmada del equipo local Que ya los vemos dentro del campo de juego Empiezan a patear al arco De a poquito seguir entrando en calor Porque, como les dijimos, hace un frío tremendo Pero es momento ahora de confirmar la formación de la categoría 2013 del conjunto naranja Muy bien, la dupla de Luis Cunagüero y Leandro Chochi Sonsini Dispuso que en el arco esté con el número 1, Thiago Cardo Con el número 4, Francisco López Ruff El número 3 es para Lucio Fernández Camiseta número 5 para Salvador Molteni 8, Camilo Smith con la número 10, Aquiles Morrison Y el número 9 es Juan Cruz Gaona Y se va a venir entonces el partido de las categorías 2013 de Crifa y Adip Va a sacar el conjunto local, el verdolada Lo tenemos al número 17, Benja Bojanovic para hacer el saque inicial De este partido Mano arriba para Thiago Cardo Mano arriba para Thiago Cejas Y este partido va a arrancar Ya tocó Bojanovic para la salida de Pedro Milman Cortaba en la mitad de la cancha El equipo de Adip Ya la tocan para Francisco López Ruff Se quería venir por la banda izquierda El número 7, Joaquín Quevedo Va a ver lateral para el equipo local Lo va a hacer el número 3, Ciro Galati Manos arriba Para el defensor, busca compañía Se la van a tirar a Joaquín Barbalia La tiene Galati, capitán La quiere meter larga para el número 19, Pedro Milman Termina cortando la defensa de Adip Y sale jugando muy, pero muy bien El número 8, Smith La tiene Smith, la tira larga La quieren buscar a Quevedo Se cierra el número 10, Aquiles Y termina recuperando Crifa Rebotaba en Smith Va a ver lateral nuevamente para el local Ya lo hace Galati con Bojanovic La quiere abrir toda por la banda derecha Para Francisco Ruff Juega Ruff para Milman La tiene el número 18 La quería meter, pero recupera muy bien El número 3, Lucio Fernández La pelea Fernández No se fue esa pelota La va a buscar Morrison La pisa al número 10 Toca para Fernández Fernández la quiere meter larga Le recuperaba muy bien Francisco Ruff Y quiere meter la pelota Para el número 18 Barbaglia Va a ver lateral ahora para Crifa Nuevamente de la banda izquierda Y nuevamente Ari El número 3, Ciro Galati Para hacer ese lateral Le piden al número 19 Que se acerque Va Milman Quiere desbordarla Tiene Milman Recupera Molteni Muy bien por la banda derecha La tiene que sacar Smith Engancha muy bien Y juega con Molteni Pero se viene por la banda derecha El número 4 Ibanez Recupera otra vez En la mitad de la cancha Molteni Se puede venir la contra Cuando cortaba Llegaba muy bien Joaquín Barbaglia Lateral Ofensivo para Deep Cortó un buen avance Joaquín Barbaglia Un respiro para Deep En este primer minuto de juego Donde Crifa intentó Llegar por distintos medios No se pudo acercar Al área del arquero Tiago Cardo Pero bueno Ahora se viene el visitante Se viene el visitante Con Morrison La toca para Quevedo Se le termina yendo larga A ver Saque de arco Para Tiago Cejas En la primera que toca Y le viene un aluvión de tierra Impresionante Que Lo hace sacar Con las manos en los ojos Y ya se juega Larga la pelota Ahora Para el número 18 Barbaglia Recupera Morrison Otra vez la tiene Ibanez Recupera Molteni Mete con todo Bojanovic Sigue Molteni Rechaza Molteni va a ver lateral En las manos del número 7 Benjamín Ibanez Toca para Bojanovic Mitad de la cancha La quiere meter para Milma Recupera Morrison Morrison para Quevedo La tiene que bajar el 7 Toca para Smith Se viene el número 8 Quiere enganchar Falta Falta del número 3 Ciro Galati Buena posibilidad ahora Ari para El equipo visitante Porque recordemos Que el tiro libre Es directo en la Liga Amaterra Platense Si es Kevin Le va a pegar Quien recibió la falta El capitán De Adip Camilo Smith Con el número 8 Muy bien Perfecto Tomando la distancia El árbitro de este partido Gabriel Robailio Se prepara El número 8 Camilo Smith Da la orden El árbitro Bayer Smith Arriba al área Termina sacando El número 3 Ciro Galati Ceja que ya jugó Con Español La tiene Valentín Engancha muy bien Y toca ahora Para Ibáñez Ibáñez Mueve muy bien Para Milman Termina recuperando Molteni Pero no se va al peligro Porque la tiene Ibáñez Y otra vez Molteni Juega para el número 3 Lucio Fernández La tiene Molteni En mitad de la cancha Juega con Smith Quiere desbordar Por la banda derecha Lo cruza Galati Buena Marca de Galati Termina la pegando La pelota En el número 8 Camilo Smith Va a ver lateral defensivo Para el conjunto de Crifa Un lindo Enfrentamiento Tienen por este lado El número 8 Camilo Smith Y el 3 Ciro Galati Por el lado del local Porque Es rápido Y muy habilioso El número 8 Lo ha demostrado ya Con un par de pisadas Exactamente La tiene López Ruff El número 4 Toca para Molteni Que quiere meterla Al área para Quevedo La puntea Smith Sigue Smith Peleando con Español La tiene Smith La termina tirando El número 4 Del conjunto local Valentino Español Va a ver Primer corner Para Deep Desde la banda derecha El número 10 Kevin Aquiles Morrison Va a patear El zurdo Aquiles Morrison Desde la banda derecha Puede venir cerrado El tiro de esquina Atentos Ahí patea Morrison Arriba Muy bien Bojanovic Cuando Cerré la mía El número 8 Camilo Smith Para definir esa pelota Terminó sacando Al lateral No se va el peligro Ari porque La tiene en las manos Camilo Smith La va a tirar La pelota al área Se mueve Molteni Lo buscan al número 5 Coca desea La tiene Molteni Bueno remate al arco A mi me pareció Que ternó pegando En Valentino Español Pero dice El árbitro que es Saque de arco Se ha salvado Crifan Le pegó Me parece Kevin al número 7 El delantero Quevedo Al propio compañero Pero una muy buena chance Que tuvo el equipo Visitante Cuando había ahora Una falta Una plancha Que cobra el árbitro Robaglio Como decíamos Un lindo centro Que tiró Morrison La altura De Benjamín Bojanovic Es el más alto De la cancha Una presencia Impresionante Exactamente Y tiene mucha altura Bueno de cabeza Despejó el peligro Pero lo cierto Es que ahora El equipo visitante Se viene otra vez Con pelota parada Exactamente La tiene el número 4 López Ruf La puede meter al área Engancha López Termina recuperando Bojanovic Se puede venir la contra Porque la tiene Milman La tiene Milman Va a jugar para Barbaglia La tiene el número 19 Quiere desbordar Por la banda izquierda La tiene Barbaglia Quiere ir por la izquierda Se le terminó la cancha Al número 19 Del conjunto local Va a ver Entonces Saque de banda Para Deep Vamos a ver que dice El árbitro Si, si Es saque de banda Para el conjunto de Deep Muy rápido Llegó la defensa de Deep A esa contra Donde El número 18 Barbaglia Y Pedro Milman Intentaron Crear Esa contra Salir rápido Pero bueno Entre la pelota Que quedó Lenta Si Y la rapidez De la defensa Abortaron lo que era Una muy buena Contra para el equipo local Exactamente A ver ahora Nuevo lateral Para Crifa Lo va a hacer Galati La juega larga Con el número 19 Milman Quería rechazar López Ruff Termina la pelota Quedándole a Barbaglia Ya le pasa muy bien Ibañez por la banda derecha En cancha Ibañez La tiene Milman Al arco Bueno Que tapada de Thiago Cardo Para lanzar ese tiro Al córner Se ha salvado a Deep Y hay tiro de esquina Desde la banda derecha Ari Un pelotón sacó Ya se juega Disculpame Porque la tiene Bojanovic Y no llegó No llegó El número 7 Benjamín Ibañez Metía esa pelota Muy picante El número 17 Benjamín Bojanovic Por un pelito Por un pelito Seguimos 0 a 0 Impresionante La tapada del número 1 Thiago Cardo Que se le colaba A Kevin En el ángulo izquierdo Superior Entre el frío No le importaba nada El viento Se tiró La lanzó al córner Pero lo cierto es que Grifa tuvo la primer llegada Clara De este primer tiempo Exactamente Jugaba Galati Para Milman Dice el árbitro Mal hecho Si Me parece que mal hecho Lo va a hacer nuevamente El número 3 Ciro Galati Toca para Milman Milman para Galati La meten al área ahora Puede Barbaglia La va a buscar El número 19 Arriba Muy bien El arquero Thiago Cardo Nuevamente queda el rebote Le queda Barbaglia La tiene el número 18 Pelá con Morrison Que termina rechazando Esa pelota Al lateral No se va al peligro Porque la tiene en la mano Benjamín Ibáñez Se mueve Barbaglia La quiere rebotar Queda la pelota Para Smith Se puede venir la contra La tiran para Quevedo La tiene el número 7 Ahí la tiene Quevedo Ante la marca de Español Que va abajo con todo Y tira esa pelota Al lateral Me pareció en la anterior A ver que Fue falta el arquero Fueron todos a buscar Esa pelota Y me pareció que No lo dejaron saltar Con comodidad Claro Cargaron todos Contra el arquero Que salió con los puños Muy bien Me parece que le quedó Doliendo la mano Por lo que estamos viendo A mí también me pareció Sobre todo Que cargaron Fueron muchos Sobre él Bueno El árbitro no cobró nada Fue una jugada de peligro También para DIP Pero Para Para Crifa Perdón Pero en la contra Quedó mano a mano Y gracias a A Español Se salvó de esa contra Ahí se viene Molteni Quiere jugar para Quevedo Recupera a Español Y se puede Nuevamente venir la contra Para Crifa Se viene Barbaglia Por la banda derecha Lo corre Morrison Viene Barbaglia Lo va a buscar A Milmantir Defensiva Para el equipo de Villa Castells Para DIP Lo va a hacer El arquero Tiago Cardo Sí Lo va a hacer El número uno Ya juega la tira larga Muy fuerte Para que veo Se puede venir el número siete Lo corta Español Pero me parece que Si no la saca Va a ser Corner No Dice que no El árbitro A ver Saque Arco Entonces En las manos De Tiago Cejas Parecía que había Rebotado la pelota En el defensor Valentino Español Bueno El árbitro Robaglio Robaglio Dio saque De Arco Me llama la atención La altura De Tiago Cejas El arquero De Crifa Que por ser arquero Tiene Estatura baja Exactamente Vamos a ver Todavía no lo han exigido Pero la tiene espinita Ahora Camilo engancha para el medio Cortaba Galati Quiere Molteni Rechaza Español Nuevamente Molteni Con Galati Pero termina rechazando La defensa de Crifa ¿Se puede venir la contra? No Dice que no López Ruff Cortaba esa pelota Y ahora se viene nuevamente Barbaglia Por la banda derecha Y había mano Había mano Sí, sí Mano del número 10 Aquiles Morrison Sí Un tiro libre Vamos a ver cómo Cómo maneja Esta pelota La pelota parada Crifa Le va a pegar el número 17 Benjamín Bojanovic De gran altura Y seguramente De una De una gran pegada El árbitro cobra Eh Eh Tiro libre indirecto Claro Indirecto porque fue mano Fue mano Así que Se prepara Benjamín Bojanovic Pero la van a tener que Tocar Para que sea gol Marcelo Millán El árbitro Le dice el entrenador De Crifa Que se metan todos Va a ir ahí El número 7 Benjamín Bojanovic La mete al área Bojanovic Se la toca Tiago Cardo Queda al rebote No Increíble Increíble El gol que se acaba de perder Pedro Milman Tapaba Muy bien Tiago Cardo Queda esa pelota viva En el rebote Y Pedro Milman La ha tirado por arriba Ari Esta sí fue importante Insólito el gol que se Que se perdió Pedro Milman La pelota le quedó Para mi gusto Muy arriba En el rebote Cuando el arquero Intentó rechazar En el centro de De Bojanovic El arquero la toca Pegan el travesaño Y en el rebote Le queda solo Pero solo A Pedro Milman Que se le fue la pelota Por arriba del travesaño Exactamente Nuevamente Ari Tiro libre Defensivo para Deep Lo va a hacer Lucio Fernández El número 3 Que tiene el conjunto De Villa Castells Los hermosos botines verdes Sí ¿Te los pondrías? No Sí, cómo no Sí Bueno, muy bien La tiene Bober Baglia Quería jugar para Milman Esa dupla Picante Ari En estos primeros minutos Tenemos 11 ya De este primer tiempo Quería Bar Baglia Se fue la pelota A ver Saque de arco Para Thiago Cardo 12 minutos ya 0 a 0 Pero varias chances Ari Sí, así es Que como decías Picante la dupla De Bar Baglia Y Milman Ahí está Llegaba Empujados Por el número 17 El mediocampista Bojanovic Que parece que es El dueño de toda De toda la mitad De la cancha Exactamente La tiene que ver Juega con Smith La tiene el número 8 Pisa muy bien para afuera Se puede venir al desborde Pica Morrison Pero la pisa nuevamente Y toca para Molteni La tiene Molteni Quería jugar Con el número 10 Morrison Que le picaba por izquierda Se termina siendo La pelota larga Muy interesante Ari El número 8 Por la banda derecha Exactamente Capitán Camilo Smith Muy interesante Porque es habilidoso Pisa la pelota Intenta jugar Recién podía Desbordar Por la banda derecha Pero Prefirió Pisar la pelota Jugar para el medio Y el número 5 Santiago Monteri Le quiso pegar Directamente al arco Se fue lejos Cerca del banderín Del corner Exactamente Cuando lo bajaron Allá Cerca de los bancos De suplente Enfrente nuestro A Joaquín Barbaglia Cuando Se iba me parece A desbordar Por la banda derecha Lo cruzaron Justito Y A ver Falta Para El equipo local Para Alberto Laga A ver Hay falta No cobro el arbitro Bueno Va a ser un pique Vamos a ver Vamos a ver Quién devuelve A quién Bueno Lo van a dejar jugar A Lucio Fernández Al defensor De Adip Juan Largo En la mitad De la cancha Ganaba Bojanovic Y Aparecía Salvador Molteni Para meter la pelota A ver Saque de arco Ahora Para Thiago Cejas Entramos en una mesetita Ahí que No está pasando nada Así es Kevin Estamos en una meseta Donde no hay peligro Para Tanto para Thiago Cargo Como para Thiago Cejas Los arqueros De este De este encuentro Ahora el visitante Intenta Sobre todo un lateral Exactamente La tiene Morrison La quiere meter para Molteni La va a buscar el número 5 Quería Galati Le erraba la pelota Sigue Sigue luchando Molteni Por la banda derecha La termina tocando El jugador De Adip Va a verse a quedar Con nuevamente Para Thiago Cejas Cuando el viento haría A veces nos complica Un poquito las cosas Hace un frío Impresionante Gente Que está del otro lado Viento Viento en contra Tiene en este Primer tiempo El conjunto de Crifa Quizá fue estratégico También Para el segundo tiempo Bueno Lo cierto es que La tierra que levanta Hace difícil Sobre todo para el arquero A la hora de sacar Exactamente Va a sacar nuevamente Thiago Cejas Se le mueve Benja Bojanovic Ahí la buscan Al número 17 Recobrada a Morrison Se puede venir Morrison La mete por arriba Quería El arquero Bueno Con suspenso Thiago Ceja Que primero la apuntió Se le iba por arriba Y la terminó Y la terminó atrapando En la línea Así es Una pelota que parecía No traer demasiado peligro Por arriba El arquero sale con los puños Esos puños salieron Medio espifiados La pelota Se le fue para atrás Y en la línea Alcanzó a atraparla Fue una jugada Fue una jugada de peligro Para Deep Exactamente Se viene Morrison Por banda izquierda Lo cortaba muy bien El número 7 Benjamín Ibáñez Va a ver lateral Para Deep Ahí la va a buscar El número 3 Lucio Fernández Que Gabriel Rovalio Le pide Por favor Lucio Atate los cordones Porque así no se puede jugar Los cordones esos hermosos Botines verdes Si Me gustaron Kevin Había uno solo Que jugaba Con los cordones desatados Eh bueno Y ese jugaba Y ese jugaba Descalzo jugaba Y jugaba muy bien Por sí Se va a venir el lateral Entonces para Deep Primer tiempo 15 minutos Somos por la camiseta El programa que le da pelota Al fútbol infantil Nos escuchan por Nuestro canal de YouTube Por la camiseta Ok Va a ver Tiro de esquina Ahora para Deep Buena chance Ahora para el conjunto naranja Cedido por El número 7 Benjamín Ibáñez Le va a pegar el número 8 Camilo Smith Muy bien Va a venir el 8 Desde la banda izquierda Puede venir cerrado Esa pelota Ahí va a levantar Smith La quiere Molteni Rechaza Galati En el rebote La tiene el número 18 Joaquín Barbalia Quiere sacarla contra Krifa No puede ahora Porque Muerde a Deep En todos lados Pero se viene ahora El 18 Joaquín Barbalia Quería meter para Milman Pero la termina punteando Salvador Molteni Y esa pelota Se fue al córner Va a haber tiro de esquina Para Krifa El número 19 Pedro Milman Va a ser el autor Del tiro libre Perfecto Ya la acomoda El viento Le complica mucho Ya juegan para Benjambo Janavich Pero la puntea Muy bien Camilo Se puede venir la contra La tiene Barbalia Muy bien Cortaba esa posibilidad De contragolpe Para ahí Pero ya juega nuevamente El conjunto naranja Cuando el árbitro cortó Me parece una pelota No se entendió Hizo mal el lateral Kevin se lo está Haciendo de nuevo Levantó los pies A la hora de hacer lateral Sí, era una posibilidad Juega complicada Pero bueno El reglamento así lo indica Y esta vez Aplicó lo que dice el reglamento Exactamente Vitada de cancha Para Molteni Molteni para Smith La tiene Galati ahora Recupera muy bien El número 3 De buen partido Para el capitán En este primer tiempo Juan para Milman La tira larga Milman por la banda izquierda Se viene el número 19 La quiere meter Para Barbalia Recupera Salvador Molteni Ya juega con Smith Nuevamente la tiene Galati Galati para Barbalia Le queda la pelota A Morrison Y la puntea Para Smith Y corta Muy bien Valentino Español Que traba nuevamente Y la tiene El número 4 Se la lleva por banda izquierda Toca muy bien Para Milman Puede ser Para Krifa La mete para Barbalia Bueno Ese centro vino Un poquito atrás Le quedó algo incómodo Al número 18 De Krifa Y le terminó Rebotando Ari Así es Kevin Bueno Ahora se viene Otra vez Bueno Una linda jugada Que armó el número Disculpame Ari Porque se ve en Bojanovic La quiere meter para Barbalia Y recupera Muy bien Oportuno El número 3 Lucio Fernández Que la mete para Quevedo Quevedo para Morrison La tiene el número 10 Desde Adib Le quiere gambetear A Iván Y esperó Recupera muy bien El número 7 De Krifa Y nuevamente La tiran larga Para Milman Me parece que la fórmula Esa larga Para el número 19 Que gana Pero se viene nuevamente Adib Lo que la quería Quevedo Termina Una categoría Perjudicó al delantero Que buscaba Pelota nuevamente a Barbalia Con la velocidad Y rechazando Los 21 minutos Tenemos tres suplentes También Ari Al número 9 Mala Vamos a comenzar El complemento Este segundo tiempo Entre Krifa Y Adib 0 a 0 Va a tocar entonces Tiziano y Matias Ya se juega El segundo tiempo La tiene Molteni Para Smith Y ya se juega Este 0 a 0 Ari Entre las categorías 2013 Del Berdolaga Y el conjunto De Villa Castells Fecha número 17 De la Liga Amateur Platense Divisional A Somos por la camiseta ¿Nos escuchás? Mediante nuestro canal De YouTube Por la camiseta Ok Y ya estamos Viviendo este Segundo tiempo La tiene El número 7 Del Ibáñez Perdía la pelota Ahí con Morrison Pero Corta Muy bien Cuando se viene El equipo de Adib La tiene Morrison Por la banda izquierda ¡Patea! Bueno Primera llegada A los 30 segundos Del complemento Lo tuvo el número 10 Aquiles Morrison Se termina siendo Un poquito ancha Una jugada Que Estaba un poco sucia Bueno Lo cierto Que le quedó El rebote Al número 10 Morrison Que Morrison Que pateó Cruzado Y se le fue Afuera Por el Por el palo izquierdo Del número 12 Tiago Cejas Exactamente Tenemos cambio En el conjunto local También Ya lo vamos a estar repasando La tiene Bojanovich En la mitad de la cancha La mete para Barbaglia Quería prolongar Para Ibáñez Pero termina recuperando El número 3 Fernández Cuando el árbitro Cobra falta Del número 18 Barbaglia Repasamos Kevin Dale Si querés Porque lo vemos Que ingresó El número 8 Pedro García Y se retiró Con el número 4 Valentino Español Muy bien Perfecto Ya saca Tiago Cardo A mitad de la cancha Le va a buscar Smith Que ha golpeado Ciro Galati Si Me pareció falta Me parece que Va a haber Tiro libre Vamos a ver Si hay pique Para El equipo local Si Va a haber un pique Lo va a hacer Y se la van a ceder A Molteni El número 5 De Abib La tiene Molteni Quiere meter la pelota Larga para Smith La para el número 8 Lo va a marcar Galati Quiere desbordar Pero muy bien La marca del número 3 Ciro Galati Hubo también cambio arriba Ari Si no me equivoco Contró El número 9 Santiago Angulo Irizarry Por Milman Exactamente Que buen primer tiempo El número 9 Lo estamos Lo estamos viendo Ahora lo vamos a Repasar bien Cuando se viene el local Se viene Barbaglia Quiere abrir con Ibañez Recupera Morrison Que tuvo Una chance muy muy clara Para el conjunto de Abib En el arranque De este segundo tiempo A ver Lateral Para el equipo local La hace Ibañez La quiere jugar larga Para Barbaglia Se termina yendo Esa pelota Al saque de arco A ver Saque de arco En manos De Tiago Cardo 0 a 0 Está el partido Entre las categorías 2013 De Krifa y Adib Ya toca Amparasmit La tiene el número 8 Quiere gambetearlo a Galati Pero Recupera el número 3 Va por la banda izquierda Quiere meter al centro Recupera Molteni No se va al peligro Porque marca Angulo Irizarry La quiere meter Larga para Morrison Pero recupera a Krifa Patea al arco El número 7 Ibañez Tapa el arquero Tiago Cardo Que termina rechazando Al lateral O tiro de esquina Vamos a ver Tiro de esquina Kevin resolvió rápido Del arquero Le va a pegar El número 9 Irizarry para Bojanovic Ahí para el número 17 ¡Bolazo! ¡Gol! 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 El de Krifa Lo hizo el número 17 Benjamín Bojanovic Tiro de esquina atrás Vino con todo el número 17 Y metió un remate impresionante Nada que hacer para Tiago Cardo 1 a 0 Van a Krifa Un verdadero golazo Hizo el número 17 Benjamín Bojanovic Que decíamos Tiene muy buena pegada Jugó rápido El recién ingresado Santiago Angulo Irizarry Para atrás Para Benjamín Bojanovic Que de una Le pegó por arriba Del arquero Tiago Cardo Coloca lo que es El primer gol del partido Para Krifa Exactamente Nuevamente Bojanovic Iba con todo Ante la marca de Molteni Siguen luchando la pelota Los chicos La tiene Barbá Y la quiere jugar larga Para Angulo Irizarry Corta muy bien López Ruff La pelota ahora en el aire Ganaba muy bien Ibañez Nuevamente Galati La quiere Bojanovic Recupera Molteni La tiene Morrison Nuevamente Molteni Haciéndose capo De la mitad de la cancha Le queda la pelota La quiere meter larga Para Morrison Por la mano izquierda La va a buscar El número 10 de Adib La tiene Morrison Desborda por izquierda La marca Muy buena De García Ahora tirándose al piso Y se puede venir la contra Se viene por la banda derecha El número 8 Barbaglia No lo cruzan La tiene Barbaglia Se le termina yendo La pelota larga Que lástima Y como decía Ari El viento jugó Una pasada acá Una mala pasada Le jugó El viento A Joaquín Barbaglia Que confió En su velocidad Muy rápido El número 18 De Krifa Pero la pelota Se le terminó Yendo por la línea de meta Ahí se viene Tiziano Di Matia Recientemente ingresado De Adib La quería meter larga Pero recupera El otro ingresado De Krifa El que está jugando De Libro En este caso El número 8 Pedro García A ver lateral La tiene López Ruff Para Smith Quiere desbordar El número 8 Quiere meter La pelota para Morrison Recupera muy bien Y Bani Y se viene nuevamente La contra de Barbaglia Quería que quería meter Meten con todos los chicos Le queda la pelota Ahora Angulo Y el número 9 Pero recupera Muy bien López Ruff Que termina Tirando la pelota Larga Rebotaba En el número 9 Y va a ver lateral Para el equipo De Villa Castel Ya juegan para Molteni Molteni la mete para Dimatia La baja muy bien El número 2 Quería jugar con Smith Termina perdiendo la pelota Y con todo Nuevamente Molteni Termina tirando Esa pelota Al saque de banda Ya juega Galati con Bojanovic Bojanovic Lo busca Barbaglia Se puede venir Krifa Muy buen cierre Del número 10 Aquiles Morrison Al córner Esa pelota A ver tiro de esquina Para Krifa La quería buscar Cortita nuevamente Galati Ya la tienen preparada El número 9 Angulo Irizarry Se viene la pelota arriba Lo busca Lo busca Novic Ah bueno Bueno Que cerca ha pasado Esa pelota Ganaba el número 17 Besando el palo izquierdo De Thiago Cardo 1 a 0 Seguimos Muy lindo centro Tiró otra vez El número Gol Se viene Arbol Palo Gol 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 De Krifa Lo hizo el número 18 Joaquín Barbaglia Había ganado en la mitad De la cancha Bojanovic Dudaron El número 1 Thiago Cardo Thiago Cardo Y Lucio Fernández Y en esa duda Apareció El más picante De la delantera De Krifa Para meter la puntita La pelota pegó En el travesán Y terminó entrando Para que este partido Esté 2 a 0 Así es Kevin Como decías Una pelota Que no parecía Traer mayor peligro La tiró al área El número 17 Santiago Bojanovic Dudaron entre los defensores Y el que no dudó No dudó Así se dice Es Joaquín Barbaglia Que colocó El 2 a 0 Para Krifa Y ahora mucho más tranquilo ¡Se viene Barbaglia! Bueno ¡Qué buen centro! Tiró Se le colaba por arriba Thiago Cardo Quiere seguir ángulo Le queda la pelota ¡Bohanovic! Bueno, bueno, bueno ¿Qué partido está? ¿Qué segundo tiempo Está haciendo Krifa? Ari, como decíamos Con el viento a favor Lo tuvo ahora nuevamente Bojanovic La pelota se fue Muy cerca Pero tuvo 4 chances En pocos minutos De los cuales metió 2 Con todo salió Krifa En este segundo tiempo Lo está peloteando Le está cascoteando El rancho a Krifa Recién una pelota Que parecía no traer Mayor peligro En un centro de Barbaglia La pelota terminó pegando En el palo Casi colándose Al arquero En el segundo palo Y en el rebote De la jugada siguiente El número 17 Otra vez Bojanovic Le pegó al arco Se le colaba en el ángulo Al arquero Que esta vez Le pasó cerca Muy cerca Volaba Palo izquierdo Quedó Cardo Pero No alcanzó a tocar Por eso Pero bueno Lo cierto es que No fue córner Pero Krifa está demostrando Por qué Está donde está Exactamente La mete Bojanovic Para Barbaglia Quería Lucio Fernández Le cobran mano Bueno Exigente en algunas decisiones Gabriel Robaglio A ver Tiro libre entonces Para El equipo local Y En una posición Que Benja Bojanovic Se relame Bueno Ahora lo dejan Al número 18 Bari Joaquín Barbaglia Así es Bueno Una mano Que no es indirecto Kevin Hoy cobró de mano Indirecto Ahora cobra No cobra Indirecto Algo Unas dudas Vamos a ver Que nos quedan Por el momento Me parece que No Tiro libre No Tiro libre Indirecto La va a meter Barbaglia Tapa el arquero Impresionante Queda el rebote Nuevamente El arquero Tiago Cardo Bueno Muy buena Tapada ahora Del número 1 De Adib Que Salvando El 2 a 0 Se puede venir la contra Con Smith Corta muy bien García Pero si viene nuevamente Smith por la banda derecha Cortaba a Galati Le queda la pelota a Molteni Va a ver lateral No No se fue esa pelota Sigue Molteni Lo traba Galati Ahora si Se fue Dice el árbitro No entendí Esta decisión del árbitro Y Como decía Se cobró mano Porque no era indirecto Como fue en el primer tiempo Exactamente Nos dejó la duda Y También El saque recién Del arquero Que Sacó con el pie Me parece igual Que la dejó picar Antes Por eso puedo sacar Con el pie Pero bueno Sobre todo El tema De la mano No se entendió Mucho Que es lo que quiso Cobrar El árbitro Gabriel Robaglio Si Cuando Cuando el arquero La atrapa En la jugada La pueden hacer picar Y sacar con el pie Pero Lo de la mano Es un poco inentendible Se viene Tiziano Di Matia Por la banda derecha Lo acompaña Smith Quiere meter la pelota Adentro para Mauricio Lo corta muy bien Fernández Quiere Molteni Remata Molteni Di Matia de nuevo Termina rechazando Galati Y se viene Se puede venir la contra ahora Pero Recupera muy bien Lucio Fernández Y viene por la banda izquierda Lucio Quería Lucio Se fue esa pelota A ver lateral Para el número 3 Lucio Fernández Quería meter Molteni Para Morrison Cortaba muy bien García Esa pelota A ver lateral Nuevamente Para el número 3 Para el número 3 Lucio Fernández Tenemos cambio en Grifa Me parece que Volvió a ingresar El número 19 Milma no Vamos a ver Si se repiten los números Pero La tiene Molteni ahora Pelea con Bojanovic Sigue el número 17 La tiene Bojanovic La mete para Angulo La tiene Irizarry Remataba de punta Buena tapada El Thiago Cardo A ver Tiro de esquina Nuevamente para Grifa Si el partido Ahora no está Con mayor diferencia Es por el arquero Thiago Cardo Que ha tapado 3 o 4 manos Manos Increíble Muy bien Va a ver Tiro de esquina De la banda izquierda Lo va a patear Angulo y Irizarry Meten la pelota arriba Quiere El número 7 Ibanier Cabeceaba solo En el segundo palo Se termina yendo a Alta Y confirmamos Ari que Ha vuelto a ingresar El número 19 Pedro Milman Por el 18 Joaquín Barbaglia Muy bien Que viene Reingreso Entonces de Milman Muy buena pegada Tiene el número 9 Santiago Ulu Irizarry Que ha sido protagonista En esas pelotas paradas En varios pasajes De este partido Exactamente Se viene ahora Morrison Puede venir El descuento Se viene por la banda izquierda Morrison Lo corta Bueno La verdad que el partido Que está haciendo el número 8 Pedro García Ha intervenido en todas De manera perfecta Para contar Cortar Así se dice Los contragolpes De Adipi Que este El arco de Crifa En cero Se viene Smith Buena tapada ahora Del arquero Impresionante De Homero Aguirre Y se viene la contra Con Irizarry Gol 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 De Crifa Lo hizo el número 9 Santiago Angulo Irizarry Para poner el partido Para poner el partido 3 a 0 Para Crifa Una contra Letal Mano a mano Se fue con Tiago Cardo Y definió un palo Este tercer gol Kevin Vino de la mano De Tiago Ceja Que le tapó Un mano a mano Impresionante Al número 8 Camilo Smith En la contra La pelota Rápida Quedó mano a mano El número 9 Santiago Angulo Irizarry Que ante la salida De Tiago Cardo Definió abajo Para el palo derecho Del arquero Para poner el número 3 a 0 Para Crifa Dejame corregirte No fue Tiago Cejas Si El Quien Quien comenzó Con esta jugada Con esa Espectacular Tapada Sino que fue El número 25 Homero Aguirre El arquero La verdad que Ha sido Parte fundamental De este tercer gol De Crifa Y la verdad que si Ari Porque Con esa tapada Con ese Cabezazo Que le había quedado A Smith Se ponía 2 a 1 Adip Con 7, 8, 9 minutos Adelante Había dudado un poco El arquero La pelota le quedó Al número 8 Camilo Smith Pero Cuando El delantero Fue a cabecear Ahí fue con todo Tapó Con sus manos Y ahí vino la contra Para el tercer gol Ante la salida De Tiago Cardo Que Después Un poco enojado Y un poco Que se quedó Enredado Entre las redes Bueno ahora Se está recuperando El arquerito Adip Exactamente Mano arriba Para Gabriel Robaglio Y ya Se inicia nuevamente El juego La tiene Di Matia Lo marca Bojanow Y quieren buscar A Smith Que ha tenido El descuento De Adip Y la tapada De Homero Aguirre Hace que este partido Este 3 a 0 Como explicó muy bien Ari Recientemente Va a haber lateral Ahora para Morrison La viene a buscar Molteni Pero deciden los chicos Que lo va a hacer El número 3 Fernández Lo hace Lucio La viene a buscar Smith La tiene el número 8 La quiere meter larga Para Morrison Buena pelota Va a cortar García Muy bien García En ese corte nuevamente Y se puede venir nuevamente La contra con el número 19 Milman Toca para Anguri Rizzarri 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 Devuelve esa pared Y cierra el número 5 Salvador Molteni Cuando se venía el cuarto De Crifaber Tiro de esquina Para El conjunto Verdolava Que ya juegan Para atrás Con Galati La meten al área La quiere Bojanow Y rechaza Smith Se puede venir la contra La tiene Di Matia Nuevamente la va a buscar En mid con Galati De gran partido Ariel La verdad que Clausurando la banda izquierda, rematado Angulo Grisarri a las manos de Thiago Cardo tenemos 15 minutos ya de este partido gran partido, el número 3 el capitán Ciro Galati, dejame decirte Kevin que le hicieron muy bien los cambios a Crifa, porque tanto el número 9 Santiago Angulo Grisarri Arturo autor del tercer gol pero también parte fundamental sobre todo en el primer gol y en otras jugadas, y también el número 8, Pedro García que se plantó en el fondo me había llamado un poco la atención el cambio sobre Valentino Español porque había tenido un muy buen primer tiempo el número 4, pero déjame decirte que Pedro García ha sido fundamental también para este segundo tiempo de Crifa exactamente, la tiene Milman por la banda derecha la quiere meter para Angulo Grisarri termina cortando Smith, quiere meter la pelota larga para Morrison, la tiene el número 10 en mitad de cancha, lo quiere cortar Benja Bojanovi, le mete el cuerpo y aparece el número 8, Pedro García, le queda la pelota Molteni, Molteni para Smith, la tiene el número 8 pero recupera nuevamente Ciro Galati la tiene el 3, engancha muy bien para afuera la tiene Galati, toca para Angulo Grisarri puede patear al arco, quiere meter el centro para Milman buen corte, ahora de Lucio Fernández y atrapa Tiago Cardo cada ataque arii de Crifa es un puñal para la defensa de Adip exactamente, y muy impresionante lo que juega el número 3 Ciro Galati, el capitán que, como decías vos, clausura su sector izquierdo, pero también se manda muy bien al ataque y es muy importante para el equipo de Crifa exactamente, nuevamente lo buscan a Milman la quiere Grisarri topa el arquero, golazo gol el de Crifa lo hizo nuevamente el número 9 Santiago Angulo Grisarri le quedó la pelota picando y la ha mandado a guardar la tocaba el número 1 Tiago Cardo 4 a 0 para Crifa excelente excelente lo de Santiago Angulo Grisarri que tuvo el tercer gol en un mano a mano definió abajo esta vez la pelota le quedó picando la clavó literalmente en un ángulo nada que hacer para Tiago Cardo 4 a 0 gana Crifa sentenciado este partido vamos a ver qué es lo que sucede con Alumni para ver si tenemos campeón o no exactamente, Ari exactamente la verdad que el ingreso de Santiago Angulo Grisarri preponderante en el resultado una habilitación dos goles la verdad que se van caminando las figuras de este partido va a haber tiro libre para Deep ahora pegadito a la raya del costado el número 8 Camilo Smith muy importante también para el equipo visitante exactamente va a venir la pelota al área ya le pega Camilo viene al área la quería Dimatia la quiere rechazar y Vani termina rematando el número 10 Aquiles Morrison y tapa muy bien nuevamente Homero Aguirre va a haber tiro de esquina ahora desde la banda izquierda se prepara nuevamente siempre el número 8 nuevamente el dueño de toda la pelota para la de Nadip exactamente el número 8 Camilo Smith da la orden del árbitro viene el número 8 viene cerrado saca Benjabohanovic la va a buscar Milman con Dimatia y se puede venir nuevamente la contra porque si viene Santiago Angulo Irizarry por la banda izquierda levanta la cabeza la quiere jugar con Milman recupera Morrison y termina rechazando le queda Galati tapa al arquero en dos veces se queda con esa pelota Tiago Cardo buen remate del número 3 peligrosísimo Santiago Angulo Irizarry Irizarry el número 9 de Crifa que a esta altura déjame decirte Kevin que es la figura de su equipo y del partido exactamente casi 19 minutos viene la pelota larga para Tiziano Dimatia no va a llegar si llegó lo cruzaba Pedro García y va a haber tiro de esquina ahora desde la banda derecha para Deep que quiere buscar el descuento me parece que se lo merece así es si se merece y va el número 10 Aquiles Morrison del lado derecho muy bien va a venir cerrada entonces esa pelota da la orden el arretero le viene Morrison quería buscar a Molteni termina rechazando como todo el partido el número 3 Galati le queda la plata nuevamente a Molteni lo va a buscar Bojanovic le queda a Smith la quería meter al área no puede rechaza a Bojanovic y nuevamente Santiago Alguni Grisarri la embetea por la banda izquierda y se puede venir el quinto la tiene Santiago remata al arco tapa nuevamente el arquero Tiago Cardo que Ari dejame decir que a pesar de de los 4 goles ha tenido una buena actuación si, si, lo decíamos si no fuese por el número 1 de Adip el partido estaría aún con mayor ventaja esta vez en una contra Santiago Angulo se le fueron abriendo los defensores se le fueron abriendo y dijo yo le pego pero esta vez tuvo la resistencia de Tiago Cardo que salvó lo que era el quinto gol de este partido exactamente ya casi tiempo cumplido Ari hay que ir pensando en las figuras entonces de este partido bueno a ver para mi como decíamos el número 9 Santiago Angulo y Grisarri que le alcanzó un tiempo para ser la figura de la cancha y por el lado de Adip me gustó mucho el número 8 Camilo Smith que manejó todo el ataque de ese equipo la pelota parada me pareció interesantísimo el número 8 el naranja ahí se viene Pedro Milman muy buen corte de Lucio Fernández la que era Molteni sigue peleando Angulo y que tuvo la chance del descuento que hubiese sido muy importante y entretenido para el partido porque la verdad que ha tenido un muy buen partido y esa chance la verdad tuvo chance Adip no fue eficaz tal vez y Grisarri todo lo contrario así exactamente tuvo esa jugada que fue clave como decíamos porque de esa tapada vino la contra y el 3 a 0 para Grisarri se viene Milman por la banda derecha la meta al medio para Angulo y Grisarri gol gol de Grisarri nuevamente el número 9 Santiago Angulo y Grisarri para poner el quinto el 5 a 0 de Grisarri ante Adip cuando me parece que ya tenemos aire y tiempo cumplido y el árbitro así es Gabriel Robaglio dice que ha finalizado ha finalizado el partido 5 a 0 ganó Grisarri goles de Benja Bojanovic 3 para Angulo y Grisarri y el número 18 Barbaglia gran partido hemos tenido en el día de hoy excelente partido excelente segundo tiempo de Grisarri que salió con todo quiso demostrar porque estaba peleando el torneo en esta categoría 2013 y lo demostró con creces una máquina realmente lo que fueron estos chicos de Grisarri que ganaron 5 a 0 con la figura estelar de Santiago Angulo y Grisarri que ven de Grisarri